Club Santos Laguna y el Deportivo Independiente Medellín de Colombia han acordado la transferencia temporal de Deiner Alexander Quiñones a los Guerreros. El mediocampista de 22 años de edad nació el 16 de agosto de 1995. Su camino como futbolista profesional inició en Universitario Popayán en 2013 jugando enseguida con Deportes Quindio. En 2018 formó parte de Jaguares de Córdoba siendo su último equipo el Deportivo Independiente de Medellín.